Un lector de ASI Prensa y un seguidor de Puntos de Vista que estudia ciencias en una universidad norteamericana hace un comentario muy interesante y bienvenido, que es que en el momento en que yo me refiero a temas que tienen que ver con la ciencia como por ejemplo cuando he hablado del evolucionismo o cuando he hablado de la famosa medicina cuántica y me he referido a la física cuántica, tengo que procurar ser más preciso con los términos científicos para no quitar credibilidad al fondo de mi argumento. Y es verdad, no tengo una familiaridad con las ciencias como la que tengo con otros ámbitos que tienen que ver más con las letras y sin embargo trato de informarme lo mejor posible y creo que tengo que hacer un esfuerzo mejor por mejorar la calidad de la información científica. Para esto puedo recurrir y tengo como recurrir a personas que me pueden ayudar porque conozco buenos católicos que tienen una buena formación científica. En consecuencia me parece un punto importante y me parece un punto importante para mí y para cualquiera que quiere recurrir a elementos científicos para la apologética. Dicho esto, sin embargo, me parece muy importante señalarle a este buen amigo que su simpatía extrema por el evolucionismo es una simpatía propia de un joven que está en un proceso aún demasiado fascinado con lo que aprende de las ciencias. Yo me reconozco haber estado en ese punto en algún momento cuando estudiaba ciencias de la comunicación o cuando estudiaba filosofía y uno después se da cuenta que muchas de estas cosas que asumimos como grandes verdades porque nos abren los ojos porque son novedades como nosotros, son en realidad cosas bastante trilladas. Y aquí quiero hablar específicamente sobre el tema del evolucionismo. Cuando hablamos del evolucionismo estamos hablando prácticamente de una ideología, ese es el problema. Acá hay dos temas que las personas, especialmente aquellas que están en el ámbito de la ciencia, no suelen distinguir, pero que hay que distinguir. ¿Por qué? Porque este no es un ámbito puramente científico, es un ámbito filosófico o del conocimiento. Lo explico de una manera sencilla. ¿Existen fundamentos científicos que favorecen el tema de la evolución? Por supuesto, la evolución como demostración de que muchos organismos vivos se han adaptado a su entorno y que ha existido una supervivencia del más apto en muchas circunstancias a lo largo de la historia y que esto se nota hoy en día con una serie de organismos vivos, por supuesto, no hay ninguna duda sobre eso. Existen argumentos científicos a favor de la evolución. Sin embargo, el evolucionismo es una cosa completamente distinta. El evolucionismo es una ideología y es una ideología que cree dos cosas fundamentalmente. Uno, que todo el desarrollo de la vida en el planeta Tierra, no estoy hablando de la vida humana exclusivamente, estoy hablando de la vida en el planeta Tierra, se explica a través de la evolución, lo cual es científicamente falso. Es una hipótesis con muchos elementos firmes, pero es una hipótesis con muchísimos agujeros. Y esto lo insisten constantemente los bioquímicos y los microbiólogos, que son disciplinas que no existían cuando Darwin propuso su teoría de la evolución de las especies. Entonces, ese es el primer problema. Existe mucha sustancia, es decir, mucha base de carácter científico para reconocer que la evolución no es un cuento, que efectivamente hay especies numerosísimas que han evolucionado de un estadio a otro. Pero que la evolución explica todo el desarrollo de la vida, es decir, de los organismos vivos en el planeta Tierra, es falso. Simplemente es falso. Existen grandes propositores, por supuesto, y él me menciona a uno de estos actores, Kenneth Miller, que lo conozco, estoy familiarizado con él, pero sus argumentos no me convencen. Y es importante entender aquí una cosa para aquellos que entienden el debate científico, no voy a entrar en detalles para los que no entienden, no se pierden de mucho, pero ojo, negar que la teoría de la evolución es una teoría que explica todo el desarrollo de la vida en el planeta no significa ser partidario de la teoría del diseño inteligente, no lo es. Es decir, la teoría del diseño inteligente, es decir, que todo el desarrollo de las especies en la Tierra suponen que existe una mente inteligente creadora, esa es básicamente en simple, en simplísimo, la teoría del diseño inteligente, es una teoría muy específica, no es la única alternativa a la visión de la evolución. Por ejemplo, la versión biológica de la teoría del Big Bang es una que habla de la existencia de singularidades o peculiaridades que la teoría de la evolución no puede explicar. Entonces, ese es el primer problema del evolucionismo como ideología. Es decir, que cree que puede explicar con la teoría de la evolución todo el desarrollo de la vida humana y eso es imposible, no se ha llegado a esa comprobación científica. Kenneth Miller y otros pro-evolución tienen una serie de interesantes hipótesis, pero son hipótesis. Hermanos, en la ciencia nadie duda de que existe la ley de la gravedad. Sobre eso no hay ningún debate. Hay un debate sobre el origen de la vida porque nadie ha logrado proponer una teoría suficientemente firme, ya sea a favor de la evolución, definitiva a favor de la evolución, hay demasiados agujeros, nadie ha logrado proponer una teoría evolutiva del diseño inteligente y nadie ha logrado proponer una teoría suficientemente convincente de una fórmula, si quieren, intermedia entre una y la otra. El segundo problema con el evolucionismo es que una gran mayoría de científicos la utilizan como argumento filosófico, es decir, ya fuera del ámbito de la ciencia, totalmente fuera del ámbito de la ciencia, lo utilizan para justificar que Dios no existe. En consecuencia, muchos de los actuales ateos, y no solamente de los ateos, sino específicamente de los cristianófobos, asumen el evolucionismo como si el evolucionismo fuera una ciencia absolutamente comprobada, y no lo es, simplemente no lo es. Ahí están los debates que siguen continuando, sobre todo en algunos ámbitos de la ciencia, insisto, como es, por ejemplo, la bioquímica o la microbiología, donde simplemente las leyes de la evolución no se cumplen, no se cumplen, punto. Hay argumentos para hundir un barco. En consecuencia, es importante comprender que una persona, desde el punto de vista científico, puede demostrar que la evolución explica toda la forma de vida humana, de toda forma de vida, cualquier forma de vida en el planeta. Pero eso todavía no se ha logrado, simplemente no se ha logrado, esa es la realidad. Y por si acaso, la iglesia en principio no se opone a la evolución. ¿Por qué no se opone? Porque si la ciencia lograra demostrar, con argumentos puramente científicos, no con argumentos filosóficos, porque esa ya es una ideología, sino con argumentos puramente científicos, de que efectivamente la evolución explica la vida en la Tierra, ya el Papa Pio XII, o sea, estamos hablando aquí de la década de los 50, es decir, hace casi 70 años, había dicho en un encíclico Mani Generis que la teoría de la evolución por sí misma no se contradice con la creación. Dios perfectamente pudo haber creado una semilla fundamental de vida que se haya ido desarrollando a través de la evolución. Que lo que jamás se va a aceptar es que el alma humana evolucionó, es decir, que había una ameba con un alma de ameba y que con el desarrollo del cuerpo fue desarrollando también el alma humana. La única doctrina que es esencial para el catolicismo es que el espíritu del hombre, el espíritu del hombre es imagen y semejanza de Dios y que perfectamente puede haber sido insuflado por Dios en un estadio determinado del desarrollo de los homínidos, es decir, los homínidos, el monito, digamos así, un mico, un macaco fue evolucionando de tamaño y desarrollo y en un determinado proceso de ese desarrollo Dios podría haber introducido el alma diciendo a partir de aquí ya es un hombre y que no es un proceso continuo y desarrollado donde Dios no interviene en la peculiaridad del hombre. Pero una vez más, el desarrollo de la humanidad no está demostrado que sea producto de la evolución, simplemente no está demostrado. Existen distintos grados de homínidos con distintas antigüedades que están repartidos por distintas partes del planeta y a nosotros nos los ponen en los dibujitos del colegio como si fueran en un grado de desarrollo de un lemur, pues, de un monito, de un miquito, de un macaquito hasta un ser humano, cuando eso no es así. No existen pruebas de eso. Entonces, me parece importante decir que efectivamente si es que vamos a aplicar la ciencia bien y con buenos conceptos hay que entender, lo primero que hay que entender son las limitaciones de esa misma ciencia. Y las limitaciones de la ciencia son que la ciencia no puede explicar una serie de fenómenos que corresponden al ámbito de la filosofía y de la teología porque son ámbitos que no le corresponden. Y si la ciencia criticaba que en algún momento las verdades teológicas imperaban sobre todas las otras realidades incluso obligando a que los científicos afirmaran tal o cual cosa hoy en día vemos exactamente lo contrario que los científicos quieren que los teólogos afirmen tal o cual cosa en base a explicaciones puramente científicas que no tienen ningún poder de cambiar las realidades en el ámbito filosófico o teológico. Que tengas un buen día. ¡Gracias!